Llegamos a la hermosa y próspera Bacuc, rompiendo el cerco del bloqueo, ante el abierto desprecio de Estados Unidos, ante la obscena politización de los derechos humanos y el irrespeto fragrante al derecho de los pueblos a decidir su sistema político, este concierto de naciones libres que opera bajo reglas democráticas y sin veto, nuestro rechazo a las decisiones unilaterales de Estados Unidos en apoyo a Israel y contra Irán, nuestra firme solidaridad con el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmamos igualmente nuestro apoyo y solidaridad con el gobierno de Nicaragua, la Bolivia de los pueblos originarios y vilependiados durante siglos, rechazamos la decisión de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, orientado a respaldar militarmente el afán estadounidense de revivir la doctrina Monroe, al implantarse la dictadura del dólar y de las abusivas instituciones financieras, nacida de los llamados acuerdos Bretton Woods, esa gran estafa que puso al mundo a girar en torno, dejándonos como saldo millones de muertos, desplazados, refugiados, ambientos, violentados, que ellos mismos violan constantemente y han elaborado listas para excluirnos o para castigarnos, la Tercera Guerra Mundial no es la próxima guerra, en nombre del combate al terrorismo, la defensa de la democracia, la libertad o los derechos humanos. Mentira. Jamás se mintió tanto con mayor desfachatez de una minoría que ha llevado sus lujos a excesos alucinantes. En pleno siglo XXI, en el colmo de la infamia y el cinismo, pero sin exclusiones, el actual gobierno de los Estados Unidos, hoy queremos reiterar ante ustedes nuestro apoyo con el desempeño de la República de Siervachán, nuestro derecho al porvenir. El escenario de la programa de la América Latina, por los constantes intentos de destabilizar la región para que no pase el gigante de las siete leguas, es la hora del reencuentro, fin de la cita.